Bienvenidos al sorteo número 6450 de Dorado Tarde para hoy lunes 14 de marzo. Nos acompaña los delegados del Grupo Empresarial INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentre su punto Paga Todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Igualmente tenemos nuestra aplicación Paga Todo desde la comodidad de su celular. Muy atentos tenemos el número ganador. Es el 97419741. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.